Portugal cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La educación para su población es gratuita y obligatoria hasta los 18 años. Además, se estima que cada año, más de 50 mil estudiantes internacionales eligen ese destino para continuar su educación. Volver a estudiar es una campaña que impulsa estos logros. Todos fuimos a la escuela. Todos fuimos a la escuela. Todos nos fuimos para la escuela. Todos fuimos a la escuela. Y sabemos cuánto cuesta levantarse temprano. Cuando lo único que querés es dormir. Que es cansador estar tantas horas cursando. Y después tener que seguir estudiando en casa. Que muchas veces los números no se entienden. Y a veces las letras tampoco. Que encima de todo, la pandemia nos separó. Y que eso hizo las cosas más complicadas. Pero también sabemos que ir a la escuela fue el mejor entrenamiento para ser quienes somos hoy. Porque a la escuela fuimos a preguntar. A equivocarnos y a aprender. Es el lugar donde nos enseñaron a trabajar en equipo, a esforzarnos y a crecer. Terminar tus estudios te prepara para el futuro. Para cuando llegue ese momento, estés listo. Estudio en primer lugar. Es hora de volver. 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 Vuelve a la escuela y termina tus estudios. Otro futuro nos espera.